Música Queridos hermanos y hermanas que todos tengan un muy buen domingo Llegamos ya al domingo tercero del tiempo de adviento La Navidad se acerca y lo hacemos por lo menos aquí en la región metropolitana de Santiago En tiempo de cuarentena en razón del aumento que ha tenido la pandemia en nuestra región Y en el Evangelio de la Santa Misa se nos vuelve a insistir en la necesidad de prepararnos para la venida del Señor Poniéndonos el ejemplo de Juan el Bautista Dice así la lectura de la Misa Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por él No era él la luz Sino que debía dar testimonio de la luz Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él Y el mundo no le conoció Vino a los suyos y los suyos no le recibieron Este testimonio Este es el testimonio de Juan Cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran Tú ¿Tú quién eres? Entonces él confesó la verdad Y no la alegó Y la declaró Yo no soy el Cristo Y ellos preguntaron ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Y dijo No, no, no lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió No Por último le dijeron ¿Quién eres? Para que demos una respuesta a lo que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor Como dice el profeta Isaías Los enviados eran de los fariseos Y le preguntaron ¿Pues por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo? Ni Elías Ni el profeta Y Juan le respondió Yo bautizo con agua Pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen Él es quien viene después de mí A quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias Esto sucedió en Betania Al otro lado del Jordán Donde Juan estaba bautizando Queridos hermanos y hermanas Entramos ya en el periodo último De la preparación para la Navidad Y se nos pone esta figura de Juan Que le llamamos en la fe de la Iglesia El precursor El que anuncia El que prepara los caminos El que conduce a los hombres A recibir a Cristo Y de alguna manera esa vocación Que recibió Juan Es la que recibe todo cristiano Al momento de ser bautizado La vocación de mostrar Dirigir A los demás Hacia Cristo Cada uno según la circunstancia En que ha sido llamado Y por eso la Iglesia insiste tanto Y también el Papa Juan Pablo II O el Papa Francisco La necesidad de ser Hombres y mujeres Que tienen una vocación Misionera En el sentido No estricto de la palabra Como un misionero Que tiene que Entrar en una orden religiosa O en una institución Puede ser Sino en el orden Que por el bautismo Todos somos discípulos De Jesucristo Pero somos misioneros Como por lo demás Se dijo tantas veces En Aparecía Y es la enseñanza De siempre de la Iglesia Y tenemos que reconocer Que Algunas veces somos pasivos Somos receptores De las cosas de Dios De la acción de la Iglesia De la vida de la Iglesia De la predicación de la Iglesia Pero muy pocas veces Somos actores Juan el Bautista anunciaba Bautizaba Preparaba Para la conversión Definitiva Al pueblo judío Que como sabemos Le costó mucho Y no aceptó Al Mesías Al final Pensemos en la realidad Familiar Que te rodea En la realidad Por ejemplo Laboral En la realidad Social Que está a tu alrededor Verdaderamente Tú eres un hombre Que anuncia al Señor Con su palabra Y con su ejemplo O eres uno de esos Tantos cristianos pasivos Que Vamos a decir Más que todo Muchas veces Alegan De que las cosas Están mal De que hay que ir A otro ritmo De que porque Las iglesias Están abiertas O cerradas De que Los sacerdotes Deben actuar así De que los obispos Deben actuar así Todas cosas Que se pueden hacer Pero sería muy distinto Hacerlo Desde una actitud Activa De ser uno mismo El precursor del Señor ¿Cómo? Con la palabra Hablando de Dios Y no habla de Dios El que no habla con Dios Y eso nos lleva A otro tema Que es la oración Que ya hemos tocado En otras ocasiones Y después Con el ejemplo Una vida recta Una vida Conforme a los mandamientos Una vida De servicio A los demás Este 8 de diciembre El Papa Ha anunciado Para toda la iglesia El año de San José Nunca en la vida De la iglesia Habíamos tenido Una cosa De esta naturaleza Un tiempo Como nos dice En la carta apostólica Que nos mandó En que ponemos La figura De este santo patrono Que tuvo la humildad De ser el padre Adoptivo del Señor Y se dedicó Y se dedicó entero A su servicio Para preparar El camino Del Señor Ya iniciado En esta tierra Desde niño Vamos a pedirle A estos dos grandes santos A San Juan Bautista Y a San José Quizá los más grandes santos Los hombres Más santos Que han vivido Sobre la tierra Sin duda alguna Después de la madre de Dios Vamos a pedirle Que nos ayuden A ser precursores Que vayamos Dejando atrás Este estilo De ser una iglesia Pasiva Muchas veces Sí Que los sacerdotes Hablen Que las religiosas Prediquen Que los Que los religiosos También Hagan su trabajo Que el que tiene Un movimiento También Pero no El cristiano Común y corriente Tú que me estás oyendo Que quizás no tienes Ningún compromiso Más que el compromiso Bautismal Que es suficiente Salgamos un poco De nuestra Modorra De la modorra De un país Entre comillas Católico Entre comillas Cristiano Que piensa Que por eso Ya hay Muy poco más Que hacer Y hay muchos Hermanos nuestros Alrededor Que no conocen A Cristo No han oído Hablar de Cristo Y muchos Que han oído Hablar de él Y se han olvidado Y tú Y yo Cada uno Según el papel Que tengamos Tenemos que Tomar una Actitud Distinta Dejar de Balconear Diría El Papa Francisco Mirar Como pasan Los acontecimientos Desde el Bancon Entrar al Ruedo Ir A donde están Los hombres Y hablar Y hablar De Dios Aunque algunas veces Por eso Recibamos reproche E incluso Crítica E incluso Como pasan Muchos países De nuestro mundo Todavía Recibamos El martirio Que el Señor Bendiga este tiempo Que vamos Caminando Acercándonos Al pesebre Pensemos En María Y en José Pensemos En nuestra Preparación Para que Cuando el Señor Llegue Tú veas El niño Y no Un niño Tú veas A Dios Y no veas Simplemente Un acontecimiento Humano Bello Muy bien Celebrado Pero no El momento Clave De la historia Humana En que Dios Viene a vivir Con nosotros Con mi Efectuosa Bendición ¡Gracias!